Congregar en el mismo lugar a las escuelas de promoción deportiva de la localidad que lo deseen, ofreciendo así a la población la posibilidad de conocer cómodamente la oferta deportiva local dirigida a escolares para la temporada que ahora da comienzo. Ese era el objetivo que el Ayuntamiento se planteaba a la hora de organizar la primera muestra de escuelas de promoción deportiva en el pabellón Ciudad de Chiclana. Las escuelas presentes dispusieron de un espacio en el que dar a conocer su oferta, habiendo también zonas reservadas para hacer demostraciones de las actividades que llevan a cabo. Desde el consistorio, el delegado de Deportes, José Manuel Vera, se ha mostrado muy satisfecho del desarrollo de la jornada. El edil ha declarado que este evento se organiza por dos motivos principales. El primero, para que las familias puedan decidirse a la hora de elegir una actividad deportiva. Y en segundo lugar, el compromiso adquirido con las escuelas de la localidad, a las que dio reiteradamente las gracias por su labor. La verdad es que tenemos muchos motivos para organizar esta muestra de escuelas deportivas. Pero lo puedo resumir básicamente en dos motivos principales, dos compromisos principales que tiene este gobierno para llevar a cabo. Uno principalmente es nuestra familia y nuestros niños y niñas. Hace unos días que empezaba el curso escolar, tanto escuela infantil y primaria como secundaria, y creíamos que era una muy buena oportunidad mostrar a todas esas familias, a todos esos padres, a esas madres, que no saben todavía dónde apuntar a sus niños para que practiquen deporte, pues establecer esta muestra de escuelas de promoción deportiva para que vean realmente el potencial deportivo y la variedad de escuelas que existen en Chiclana. Y por eso aprovechamos ahora en el inicio del curso escolar para que todos esos padres y madres tengan toda esta gama deportiva donde poder apuntar a sus niños y a sus niñas. Y otro motivo principal, porque lo hacemos, el compromiso, el reto, era nuestra escuela deportiva. Tenemos una deuda con ello de siempre. Son un potencial único en la provincia de Cádiz, sin duda. No hay una ciudad en la provincia que tenga este potencial de escuela deportiva. Y también porque venimos de un año muy duro, donde todas estas escuelas se han tenido que adaptar a la pandemia con protocolos, restricciones, cambios horarios, aforos, y lo han pasado muy mal. Y hay que decir que han estado a la altura, hay que decirlo alto y claro. Y por tanto, desde el Gobierno le queremos dar las gracias, las gracias de corazón. Porque sin ellos, el potencial deportivo de Chiclana no sería el mismo. Y por tanto, también por ello, teníamos el deber de hacer esta muestra para decirles gracias de verdad. Habéis estado a la altura de las circunstancias en un año muy duro. Y a partir de hoy empieza un tiempo nuevo, ya cada vez más alejado de la pandemia. Ya las cifras van mejorando, afortunadamente, y por tanto, estamos deseosos de volver a disfrutar del potencial deportivo de Chiclana como antes, a la pandemia. Por tanto, por esos dos motivos, principalmente, esta muestra de escuela de promoción deportiva por nuestras familias, por nuestros niños y nuestras niñas, pero sobre todo también por ellos, por las escuelas que tanto hace y tanto aportan a la ciudad de Chiclana. Vera se mostró convencido de que la mejora de las cifras de la pandemia permitirá que próximamente se pueda volver a disfrutar del deporte como antes de marzo de 2020.